El pego es un aire ligero, que sale por un agujero, que siempre anuncia la llegada, de su amiga la cagada, el pego es un alma en pena, que a veces sopla, y a veces... Ah, sos machito. Sí. Esquivo, esquivo, leo tus derechos, no tenés, sos mujer, veo los míos, peor, soy negro, me desaparezco. Ya es hora de que FIFA dé un paso al frente y trate al fútbol femenino como el generador de dinero que sabemos que puede ser. Hasta entonces, celebramos las victorias en el camino, como finalmente lograr una verdadera igualdad salarial en US Soccer. Lindsay, ¿cómo exactamente se va a convertir el fútbol femenino en un generador de dinero si ustedes mismas no quieren ir a los partidos? ¿Me lo explicas? ¿La idea cuál es? ¿Obligar a los hombres aficionados al fútbol a ir a los partidos de fútbol femenino cuando ustedes son las primeras que rechazan a diestro y siniestro ir y pagar por el talento de esas jugadoras? Feminismo e hipocresía. Qué raro. Así que bueno, si sos feminista, anda a ver fútbol femenino. Y si no, cerra el orto. Hay muchísimos casos, que yo de hecho conozco algunos de primera mano, donde se interponen de nubes únicamente, con la única finalidad de hacerle una fotocopia y llevar esa copia al espacio de trabajo de este hombre. Para dejarlo sin trabajo, para dejarlo sin entorno, para dejarlo sin ingresos, para joderle la vida a grandes rasgos. Y sí, evidentemente, si podemos reconocer tan abiertamente que existen hombres idos de la cabeza que luego de una ruptura van a quedar por toda su vida resentidos intentando de por vida joderle la vida a esa mujer, no podemos desechar la posibilidad de que esto mismo suceda a la inversa. Nuria, ¿por qué estáis en contra de la ley trans? Pues aquí hay miles de mujeres, como podéis ver, para demostrar que no nos vamos a quedar calladas ante el atropello de nuestros derechos humanos, que significa esta pretendida ley trans, que el único objetivo que tiene es borrar a las mujeres de la vida jurídica y de la vida pública y hacer creer que las mujeres no existen, que son un sentimiento y que cualquiera puede declararse mujer. Las mujeres somos un hecho biológico, nacemos mujeres, vivimos mujeres y somos oprimidas por ser mujeres toda nuestra vida, con menores salario, con violencia, prostituidas, tratadas y violadas. Por favor, súper importante, a todas las femis rayadas que me etiquetan en uno y otro video feminista, paren con el show. No importa en cuántos videos me etiquetan, no van a hacer que yo cambie mi visión del feminismo. Soy lo suficientemente mujer y valiente para expresar mi opinión, no necesito que nadie la exprese por mí. Si quieres hablar de igualdad, etiquétame. Pero si lo tuyo es andar con pancartas de guerrilla en contra de los hombres, olvídalo. Ustedes no me representan. Créeme, habemos muchas a quienes ustedes no nos representan. Mujeres valientes que nos hacemos cargo de nuestras vidas. No la que grita más fuerte siempre es la que tiene la razón. Porque cuando faltan argumentos, los gritos salen a la luz. Creo en la igualdad. No en la guerra absurda de sexos que han creado ustedes. Soy mujer. Amo ser mujer. Creo en la igualdad. Y no creo que todos los hombres sean unos malditos. Sorry, no soy de las tuyas. Perdóname, pero si un hombre te está invitando a cenar, si quiere salir contigo y todo, pues te tiene que invitar. O sea, es algo súper cute, es súper lindo, es un súper detalle. Es cute, es lindo, es un súper detalle si sale voluntariamente del otro. Si con tu actitud le estás intentando hacer creer que es su p*** responsabilidad y obligación solo porque porta un p***, a lo mejor es cute solo para vos. Porque te parece cute la extorsión. Y quien trate de decir lo contrario, neta, qué pena, o sea, por eso están solos. Y por eso no tienen a la niña que quieren. Me encanta el mensaje con el que nos deja, ¿no? El mensaje con el que nos deja es, los hombres tienen que pagar la cuenta porque si no pagan la cuenta, no valen como hombres y por eso están solos. Pues sinceramente lamento romperte la burbuja en la que vives, pero lo más posible y probable es que tu papá, tu hermano, tu cuñado, tus tíos, tus primos, amigos y demás sean agresores de otras mujeres. Y en este episodio de odiamos a todo un género les queremos presentar sandeces y posesión ideológica. Y por agresores no nada más nos referimos a violencia física, a violencia, no, existen otro tipo de violencias. La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia gastronómica, la violencia hidropónica, la violencia gamerónica, la violencia cuántica, la violencia lógica. Y la verdad es que todo este contexto y este discurso de odio hacia la mujer, que es la misoginia, existe en cada una de estas personas. Esquivo, esquivo, leo tu derecho, no tenés, sos mujer, veo los míos, peor, soy negro. Me desaparezco. No se vale que haga esto durante tantos años, nosotros no nos pusimos de acuerdo, no nos conocemos entre nosotras, son 10 años de generaciones. Báila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Báila porque ustedes no hacen nada. ¡Báila! ¡Ustedes no hacen nada! ¡Adán, no está hundiendo! ¡Adán, no está hundiendo! No es justo que no nos acompañe, sí, grumbele, porque ustedes no hacen nada. Báila. ¡Ustedes no hacen nada! ¡Adán, no está hundiendo! ¡Adán, no está hundiendo! Sí, grumbele, porque ustedes no hacen nada. ¡Báila! ¡Ustedes no hacen nada! ¡Adán, no está hundiendo! No es justo que no nos dejen salir a las pachangas Ya somos muchos, son muchos los que no vienen, son miles Unos se tuvieron que ir temprano porque no nos dejan salir Por eso se tuvieron que ir ¡Malo! Por todos los hombres que no nos dejan que salir cada fin de semana Es una cigarera Somos un chico Y nadie hace nada ¡Nadie hace nada! No tienen leyes particulares como grupo precisamente porque tienen todos los privilegios Es que es algo que parece que no entendáis Si las mujeres necesitamos Pero escuchadme, si tener una ley particular que te beneficie a vos es un privilegio en sí misma Si yo soy un hombre mal tratado y no recibo las mismas ayudas y asistencia que recibe una mujer maltratada ¿Te vas a sentar enfrente mío, mirarme a los ojos y decirme que yo estoy privilegiado? Si las mujeres necesitamos leyes exclusivamente para nosotras Me muero de ganas de saber por qué Me muero de ganas de saber cómo explicar por qué las mujeres que sufren escenario X Necesitan unas leyes diferentes y preferenciales para ellas Sobre el hombre que vive la misma situación X Es precisamente porque estamos en desigualdad de condiciones Sí, en desigualdad de condiciones estás Yo solo te lo voy a negar Claro que estás en desigualdad de condiciones A vos te ayudan y al hombre no La realidad de los hombres al buscar trabajo Hola, ¿qué tal? Soy Lodoc Vengo por el afiche de trabajo que está pegado afuera Ay, disculpa, gorda Pero es que no puedes trabajar acá porque esto es una tienda solo y exclusivamente de mujeres y para mujeres Donde la jefa solo contrata mujeres porque por un tema de inclusión, verás tú Así que no puedes Pero si esto es injusto, cuento con las mismas capacidades Tengo una familia que mantener Y no veo por qué yo no puedo trabajar acá, esto es discriminación Me están discriminando por ser hombre Sí, querido, pero en este caso es discriminación positiva porque Tú te la vas a violar a todas ahí porque eres hombre Así que no te vamos a contratar ¡Lárgate, seguridad! Realidad de las mujeres al buscar trabajo Hola, mi nombre es Paule Vengo a la entrevista de trabajo Lamentamos decirles de que no va a poder trabajar en nuestra empresa Porque acá trabajamos solamente con hombres Trabajamos en equipo ¿Y por qué no reciben mujeres? Bueno, simplemente porque el jefe tiene la libertad de poder trabajar con las personas que él quiera Porque la empresa es de él Tiene todo el derecho y está en toda su libertad de contratar a las personas que él quiera ¡Ah! ¡Pero cómo! ¡Esto es machismo! ¡No voy a n***a! Te desmachibra por patriarcales, por operaciones, por custodio, no me dejan trabajar Simplemente porque consideran que yo por ser mujer no soy capaz Respeta Los hombres no pueden ser feministas por el simple hecho de ser hombres Pueden ser aliados del feminismo Pueden apoyar Pueden apoyar el movimiento y pueden adoptar conductas feministas Pero no pueden ser feministas Como las mujeres no podemos ser machistas porque no somos hombres Podemos tener conductas machistas Podemos imitar comportamientos machistas Entonces lo que también busca el feminismo es que los hombres se vuelvan aliados ¡No puedo! Los hombres no pueden ser nada Los hombres no pueden ser más Los hombres no pueden ser más ¡Es más de más de más! ¡Suscríbete! Los hombres no pueden ser más Podemos siquiera Podemos cantar Podemos 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 ¡Suscríbete al canal!